27 de agosto, ruta por Navalasno, Lucera y el perro Yaqui. 28 de agosto, ruta por Navalasno. Fuente Segura, que también nace en esta sierra y donde tengo pensado llevarte antes de irnos. Fuente Segura es bonito, pero ya te dije que por allí me hicieron daño y yo solo hice lo que he hecho siempre, repartir dulzura y amor. Como tú y Lucera y todos lo de vuestra especie a lo largo de los siglos. Por eso ahora ni siquiera tengo ganas de ir por Fuente Segura y sin embargo quiero que conozca ese rincón. Desde Nava del Espino vamos bajando por entre este denso bosque hacia las tierras llanas del río. Ves la nava de Navalasno allá en lo hondo, luego te explico lo que significa y el origen de este nombre y la belleza del rincón. Quería que lo conocieras para que se lo digas a Lucera, que compruebe ella que conoces bien la sierra y caminos que le pertenecen. Ayer por la tarde ya al final hubo una puesta del sol preciosa. Grandes nubes negras se colocaron en ese lado del cielo sobre la loma de los olivos y el sol jugaba con ellas. Desde la Fuente Imperial me fui para el lado de la Puerta de Orcera buscando un buen rincón para hacer las fotos más bonitas. Y sabes lo que vi, en mitad de la calle del horno donde cuecen el pan que comemos en este pueblo, dos niños jugaban con Jackie. Que no sabéis quién es Jackie, el perro amigo de Luis, el que siempre va con él acompañando a Lucera. Y a Jackie estos niños se lo querían llevar a su piso de Madrid. Les dije, pero si este perro tiene dueño. Me dijeron él y ella, tan bonito como es. Jackie se dejaba acariciar sentado en la calle y miraba. Le pregunté por Lucera y en estos momentos sucedió algo bonito. El perro amigo de Luis se escapó de las manos de los niños que lo acariciaban y empezó a bajar por la calle, volviendo su cabeza cada diez metros para decirme, vente conmigo que te voy a enseñar dónde está Lucera. Lo seguí confiado plenamente en él. Los animales nunca engañáis, ni tenéis verdad en el corazón. En la calle del arco, donde la vieja casa de piedra me volvió a esperar y luego seguimos bajando para los baños moro. Torcimos para la izquierda y entramos por el torreón de la puerta catena. Tú ya conoces este rincón porque al menos cinco veces hemos entrado y salido por esta puerta en los días que llevamos por aquí. Jackie tomó por la senda que baja y en la higuerilla de la izquierda se paró. Se sentó ahí mismo y mientras me acercaba me miraba diciendo, aquí tienes a Lucera, mi compañera y amiga en el camino que lleva a la Nogueruela. Por entre las ramas de la higuerilla y antes de llegar ya veía yo las patas de Lucera. Estaba refugiada a la sombra junto a su espuerta de paja y al llegar le dije, pero Lucera, estamos preocupados por ti. Debes saber que ahora eres importante para nosotros. Si supieras cuánto piensa sin nombre en ti. Me miró y creo que me entendió. La acaricié y luego le hablé de ti. Intenté a mi modo explicarle lo que sientes por ella. Le dije que la echabas de menos, que sueñas por las noches con ella y que estabas un poco triste. Que te gustaría recorrer todos los caminos de estas sierras en su compañía y compartir con ella el tiempo, el pasto, el agua de las fuentes, el fresco del aire, el canto de la chicharra, el verde de los bosques y la quietud de las praderas. Tú no sabes, Lucera, lo hermoso que es compartir la vida con aquellos que se llevan en el corazón como sin nombre te lleva a ti. Y no sabes tú lo triste que es en recorrer los caminos, las tardes, las mañanas y los prados sin poder compartir las cosas con aquellos que se llevan en el corazón. Y te digo esto no para que te sientas culpable, sino para que sepas que sin nombre te necesita. Él se lo está pasando bien por estas montañas y tierras tuyas porque siempre me tiene a su lado, pero necesita del cariño de los de su especie. Necesita de tu cariño, de tu amistad, de tu compañía, de tu presencia, de tu olor y tus miradas. Sin nombre se ha enamorado y cuando se está enamorado, Lucera se necesita de la presencia de lo amado para ser feliz. Creo que la burriquilla me entendió. Le hice algunas fotos porque estaba guapa y luego me vine con Jackie a la plaza de los jesuitas, que es donde vive Luis, y al caer la tarde se sienta a tomar el fresco con su mujer y su hija. Le saludé y cuando le pregunté me dijo que ayer trajo a Lucera cargada con sacos de patatas desde el huerto de la negruela. Por eso él tuvo que venir con ella hasta su casa en la plaza de los jesuitas, y una vez aquí dejó a Lucera en su cuadra de la puerta catena, que es la cuadra de primavera. Porque me viene mejor para salir tempranito mañana otra vez al huerto. Me dijo, lo entendí, y a ti ya te digo, a Lucera no le ha pasado nada, solo que como ella trabaja mucho, la pobre tiene que ir cambiando de cuadra según le venga mejor para comenzar la faena al día siguiente. Y Luis me dijo que te cuide y que te des cebada, habas, maíz y todo lo que sea, porque quiere él que te pongas fuerte, ya lo sabes. Esta mañana hemos madrugado más que Lucera, porque este rincón de navalasno queda lejos del pueblo. A estas horas, ya casi las once del día, Lucera y Luis estarán en la nogueruela y nosotros por estas riberas de río Tus. Esas llanuras que ves ahí, pobladas de grandes nogueras y repletas de prados verdes, propiamente es navalasno, la fuente del tejo donde nace río Tus, queda allá arriba. En las laderas del pico espino, las sierras del agua, artilugio mecánico para cerrar madera y movidas por la fuerza del agua en otro tiempo, quedan río abajo. Sin nombre, hay personas que con estos nombres de sierras del agua se lo aplican a las montañas de por aquí y no es correcto, pero en esto no nos vamos a meter nosotros. Si tú supieras la cantidad de errores que unos y otros manejan por estos paraísos, te decía que algo más abajo de donde estuvieron montadas las sierras del agua, se encuentra la cascada del Saltador. Es un estrecho, pero en el río, sino en el arroyo de San Andrés, que junto al río pasa por ahí. Lo veremos todo y despacio, pero antes de llegar a la nava del asno, también la llaman navalasna, vamos a descansar un rato a la sombra de esta primera noguera, para respirar a fondo el aire fino que por aquí corre y para ir asimilando la belleza del rincón. Y mientras disfrutamos de este bosque de sombras y hojas frescas de nogueras, vamos a dejar volar nuestra imaginación y pensamos que la princesa y bandolero andan hoy por estas praderas, jugando con el aire y la danza de las álamos que llenan todo el barranco. No los vamos a llamar y tú no rebuzne, a ver si no se enteran de que estamos por aquí y los cogemos de sorpresa, para darles un susto y una alegría y para que a nosotros se nos llene el corazón de dicha. Mientras descansamos a la sombra de estas centenarias nogueras de navalasno, cierra los ojos y sueña que la princesa y bandolero andan por aquí.